Yo tengo una mujer mijita que está en la casa, con una estrella, una estrella, una estrella, una estrella, una estrella... Pero que pasa abuela? Y ese que viene en camino? Yo voy a llevar un arreglito, un arreglito, un arreglito, un arreglito, un arreglito. El que viene en camino abuela... Y van a venir muchos mas, muchos mas y otros mas. Ardín de infancia. Bueno, el brindicito... Yo les tengo un brindicito, porque se queda con su mami y ustedes y mi hijita... Vengan a ayudarme. No, no, yo también. Vengan a ayudarme. Vayan, vayan, vayan. Vengan a ayudarme. Vayan, vayan. Para hacerle prendas y colitas de caballo. Ay, cariño. ¡Déjito! Bueno, hermano. Ajá. Esta familia va a ser muy grande, por supuesto. Y muy feliz. Claro que sí. Viviéndolos a ustedes. Claro, claro. Claro que sí, Val. Bueno, Nelson. ¿Y vas a volver al bufete? Oye, sí, Val. Es lo que más deseo. Otra vez como hermano, ¿verdad? Pues claro que sí. Ahora más que nunca, nuestra amistad, nuestro afecto se afínca más todavía. Oye, por cierto, chico, tengo un trabajo pendiente que consultarte. Y me gustaría ver si tú estás de acuerdo con lo que yo pienso hacer. Por supuesto que sí. Solo vamos a consultar. Mira, ¿sabes? Hoy estuve en la cárcel. ¿Adivina quién vi? A Marcantalla. ¿Ah, sí? Oye, ¿y qué te dijo? Chico, lo vi en vilesín y destruido. Me recordó cuando quise tomar yo el camino de la violencia. Y pensé hasta dónde pude haber descendido yo. Ese preso irrecuperable que sale a la calle a reincidir. Siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. El dragón de tu amor. Buena. Buena. ¿Qué se le ofrece, señor? Aquí está el doctor Machado. ¿El doctor Machado? No, el doctor Machado tiene mucho tiempo que se murió, señor. Ah, murió. ¿Sí? Ah, me quitó un trabajo de encima. ¿Cómo dice? No, nada. O sea que está haciendo cuentas con el diablo. Ay, yo no sé, señor. Mire, el doctor Machado se murió. Él ya no está aquí. Así que, por favor, buenas noches. Bueno. Hasta luego, doniñita. Hasta luego, señor. Ay, Dios mío. El diablo parece... ...maría purísima. Yo me sentía muy mal en la cárcel. Yo pensaba cuando estaba ya que... ...que todavía ha terminado para mí. Sin embargo... ...te encontré a ti... ...y ahora todo comienza de nuevo. Sí, queretano. Y para mí ha sido... ...una gran suerte encontrarme un hombre como tú. Para así... ...seguirá hacia adelante en la vida. Gracias, don Pablo. Yo le doy gracias a Dios... ...por haberte encontrado a ti. De hecho, bello. Sabes, tenemos que hacer muchos planes. Y yo quiero ayudarte. Mira, lo primero que tenemos que hacer es buscar una casa... ...amplica, grande, ¿no? Sí. Que tenga un cuartico para que el niño vea más ahorita allí. Y además de eso no vamos a preocuparnos. ...mucho por su estudo. Él es muy estudioso. Sí. Yo no quiero que a él le pase... ...lo mismo que le pasó a mi pobre hija, Teresa. Bueno, mi amor, ¿y usted no piensa venirse a dormir? Ya es muy tarde. Ay, muchito, yo quiero terminar con esto, mi amor. No, 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 pero... ¿Puedo adelantar? Usted tiene que ir a descansar, así que vamos. Mi amor, yo no me quiero quedar abajo. Ya yo aprendí la lección. Por poco lo pierdo usted, por bruta. No, 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 no me diga eso, mi amiga, no me diga eso. Aunque de verdad me alegra muchísimo que tenga esa disposición, esa voluntad y ese deseo de superarse. Claro, porque yo quiero que cuando usted suba, yo suba con usted. Además, quiero que mi hijo y tú se sientan orgullosos de mí. Bueno, yo la voy a ayudar. ¿Sí? Sí, mi amor. No, no, no. No, 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 no. Bueno, dígame, ¿qué es lo que no entiendes? Bueno, aquí, esto de los perros, aquí... ¿De los perros? Sí, mi amor, me entiendo muy bien. Ah, pues eso es muy fácil, mi amor, eso es facilito. Sí, sí. Sí, mira. Yo amo. Tú amas. Él ama. Nosotros los amamos. Sam, vamos a aplazar ese viaje para poder ayudar a Pedrito en su examen. Sí. Y también para que pueda ganarse esa mea de oro que tanto nos ofrecieron. Sí, mi amor. La Navidad. El fin de curso. La familia unida y feliz, ¿te imaginas? Poder disfrutar al fin de todo eso, mi amor. Y también de nuestro amor. De nuestro amor. Yo creo que vale la pena aplazar ese viaje, ¿verdad? Para otro momento, por no valga la pena. Claro. Cuando le inviste de vacaciones. Cuando podamos hacerle los tres juntos. Además, una luna de miel se puede efectuar en cualquier momento. Ajá. Sí. Ahora mismo, por ejemplo. Sin cualquier lugar. Aquí. Hasta como vivo el amor. Lo único que hace falta es que tenemos tú y yo nuestro amor. No juegues con mi amor. Aquella noche un vagabundo cambió tu risa en la merda y su permiso entro en tu mundo para robarte la ternura y desde entonces me condenó a que no vuelvas a ser mía a estar perdida entre mis sueños a que me niegues cada día soy el ladrón de tu amor tu mal recuerdo soy el nombre que no quieres mencionar y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar y al saber soy el ladrón de tu amor y estoy confeso yo sé bien que no eres